En horas de la mañana el Ministerio de Justicia y Seguridad en conjunto con la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito firmaron un proyecto de prevención y lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en El Salvador. Con este convenio vamos a buscar cumplir varios objetivos. El primero de ellos es actualizar toda la legislación relativa al combate, persecución y prevención de estos delitos. Vamos a buscar fortalecer las unidades operativas principalmente de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República y asimismo realizar procesos con los juzgadores, con los jueces, juezas que conocen de este tipo de delitos. La mayoría de los casos, un 73% de los casos en El Salvador son trata con fines de explotación sexual. Pero tenemos otros casos y ustedes seguro que habrán oído hablar de la trata con fines de tráfico ilícito de órganos. Y eso son modalidades de trata que también se vinculan con las redes del tráfico ilícito y son muy sofisticadas con lo cual necesitamos unidades bien fortalecidas, bien capacitadas que además coordinen. El proyecto, el cual tiene una duración de tres años, también busca fortalecer la alianza con los países del Triángulo Norte. Hemos venido operando en el marco de los convenios en los que ya participamos como región, sobre todo a través de la Comisión de Jefes, Directores de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia. Pero también el año pasado hemos suscrito acuerdos de carácter bilateral con Honduras y con Guatemala a través del establecimiento de grupos de alto nivel en seguridad con ambos países en los que también los delitos de tráfico ilegal y trata de personas En lo que va del año se han detectado 70 casos de tráfico ilegal de personas que han dejado un total de 36 detenidos. En lo que a trata de personas respecta se han detectado seis casos con nueve detenciones. Con imágenes de Juana Reaga, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.